La victoria, ¿en qué anda? Tenemos que irnos en vivo hasta Orrantia, así es, hacia la comisaría. Hay detalles con nuestra compañera Yulisa Rivera sobre el crimen de este policía dentro de la dependencia policial. Adelante. Así es, compañeras, el jefe de la región policial de Lima nos va a brindar detalles de este incidente que sucedió en la comisaría de Orrantia. Hemos tenido esta trágica noticia que nuestro suboficial técnico de tercera, Pedro Anchante Ceballos, de 37 años, ha fallecido a manos de un delincuente en el interior de esta comisaría. Lo que podemos tener de información inicial de las diligencias preliminares que se vienen realizando en la de PINCRI, Miraflores San Isidro y también por personal de homicidios de la DIRINCRI, es que este sujeto que responde al nombre de Ábarro del Río Correa fue intervenido a solicitud de unos ciudadanos quienes habían comunicado a la central 105 sobre el intento de robo en su domicilio. Y es ahí donde se traslada personal policial de patriaje integrado, intervienen y lo conducen a la dependencia policial luego de seguir el procedimiento correspondiente para estos casos. Luego de realizarse las diligencias y donde el sujeto era conducido hacia los calabozos, y digo diligencias, es decir, que este sujeto ha sido previamente identificado, ha sido registrado, se han sacado los antecedentes policiales, se han hecho las diligencias, se ha dado cuenta el representante del Ministerio Público, al momento de ingresar al calabozo, quitarle las marrocas, es ahí donde procede a agredir al efectivo policial y a quitarle su arma de arreglamento, que era un revólver. ¿Es el arma del propio policía general? Efectivamente, esa es la información que tenemos hasta ese momento, y en este momento se están haciendo las diligencias correspondientes. ¿Es el arma del propio policía general? Yo les voy a pedir algo. Esta es la información que tenemos por el momento, este sujeto registra antecedentes policiales, según versiones de algunos amigos y familiares de este sujeto, sufriría alteraciones mentales. Los antecedentes que presentan son antecedentes de lesiones, de violencia familiar, contra sus mismos familiares. Yo les pediría, señores periodistas, que por el respeto a la familia y por la transparencia de la investigación que se está realizando por la división de homicidios con representantes del Ministerio Público y también una investigación se ha aperturado en la Inspectoría General de la Policía Nacional para determinar la investigación administrativa. Esperemos los resultados. General, ¿por qué se le quita...? A ver, uno por uno, por favor, uno por uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No escucho, por favor, hablemos. A ver, a ver, uno por uno, a ver, señores. A ver, a ver, a ver, compañera, los periodistas, estamos intentando realizar preguntas al general, sin embargo, la cantidad de periodistas que hay aquí en la comisaría somos bastantes, entonces el general no logra escuchar la pregunta adecuada. La información que tenemos es que ha sido en circunstancias que era ingresado al calabozo, ¿no? Y ahí es donde sufre la agresión el suboficial. Y como les indico, las investigaciones van a esclarecer estos hechos. Y por respeto a la familia, les voy a reiterar, normalmente ahí, como le digo, las circunstancias de estos hechos son materia de investigación. Podemos tener muchas, muchas argumentaciones respecto del procedimiento policial, pero nosotros le aseguramos que tenemos los procedimientos adecuados para este tipo de intervenciones. Cuando ya estaba ingresando al calabozo, ha sido el momento, en ese momento hay que quitarle a la marroca hasta el momento de ingresarlo al calabozo. Como les digo, el resto de circunstancias son materia de investigación. ¿Y el arma no tenía un seguro? Estamos hablando de un revólver, señorita. Estamos hablando de un revólver. ¿Cuántos policías se intervenieron? ¿Cuántos policías se intervenieron? Le voy a dejar, señorita, las formas y circunstancias en materia de investigación en este momento. En líneas generales, en líneas generales, le estoy dando la información que tenemos hasta este momento. ¿Pero cómo le confirma entonces que el detenido estaba embarrocado, pero debido a que tiene que firmar esta parte policial, fue liberado? No hay muchos argumentos respecto de lo que usted está indicando, pero esperemos las investigaciones correspondientes. No adelantemos opinión por respeto a la familia doliente, a la cual le expreso mis condolencias, y esperemos esta investigación que se realice a nivel ministerio público. Como les vengo a indicar, el sujeto se ha decidido todo el procedimiento para su ingreso al calabozo, y es ahí donde es momento de ingresarlo donde sufre la agresión el personal policial que estaba en este momento en custodia. Estamos, como le digo, estamos en este momento en una investigación con el presidente del ministerio público y con la inspectoría general. Por favor, les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir las formas y circunstancias, se van a ir esclareciendo, pero en líneas generales, esta ha sido la intervención y los hechos que han suscitado la muerte de nuestro efectivo policial. El detenido ha sido puesto a disposición de la de PINCRI, San Isidro Miraflores, y también va a participar la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú. Bueno, el diagnóstico que presenta el suboficial es herida penetrante en el tórax y perforante en la zona cervical, o sea, en el cuello. General, el intervenido se encontraba solamente con este policía fallecido. Le vuelvo a repetir, señorita, esas formas y circunstancias son materia de investigación. General, ¿hay cámaras en la comisaría que permitan darle... Le vuelvo a indicar, señor, esas investigaciones son materia de la investigación y no voy a adelantar opinión hasta que usted entenderá que estamos en este momento recién en las diligencias preliminares. Muy bien. Ojo que con esto... General Callas, al parecer, se va a dirigir hacia la clínica El Golfa, donde fue trasladado este agente policial. ...de las cuales vamos a ejecutar. Las cámaras, las circunstancias, vamos a determinar un ratito... Vamos a determinar el Ministerio Público y la Inspectoría General. Lo importante es que se ha confirmado la identidad de esta persona, Álvaro del Río Correa. Lo que ha dicho la policía es que él fue intervenido en circunstancias en que intentaba ingresar a una casa aparentemente para robar. Se ha llamado al 105 y con el apoyo también de Serenajo, se ha detenido a esta persona y se le ha llevado a la comisaría y que aparentemente en momentos en el que es llevado a la carceleta, se le quita las marrocas y ahí es donde le quita la pistola a la gente anchante y se produce su muerte. Ahora, por las fotografías que estamos viendo, que son las que circulan en las redes sociales, vemos que es un hombre grande, que es un hombre que hace ejercicio, posiblemente haya habido un forcejeo y esta persona le ha ganado en fuerza a la gente y ahí es donde le ha quitado la pistola. Estamos especulando, el mismo representante de la policía está diciendo que todo está todavía bajo investigación, pero aseguran que se han cumplido todos los protocolos. Eso también se tiene que investigar. Me parece que por eso es que él también está siendo muy cauto en sus declaraciones porque de lo que se tiene que asegurar es que se hayan seguido absolutamente todos los protocolos y no se haya cometido alguna negligencia que finalmente haya ocasionado que se le haya quitado la pistola que debía estar enfundada y con esta misma arma lo termina asesinando al policía. Cada paso es importante en el tratamiento de los detenidos y eso es lo que la policía tiene que investigar. ¿Qué falló? ¿Por qué Álvaro del Río Correa tuvo la oportunidad para quitarle el arma al suboficial anchante? Eso es importante y le dispara dos veces, una en el cuello, otra en el tórax. Es muy triste y muy lamentable lo que ha pasado esta madrugada. Hay una familia sin duda que está llorando al suboficial, pero también hay otra familia, Pamela, que está pasando por una desgracia porque hay antecedentes inclusive de violencia intrafamiliar con este sujeto, que era lo que estaba contando el jefe de la policía, que era una persona problemática que inclusive había causado estragos en el seno familiar, habían denuncias por violencia familiar. Inclusive lo que ha dicho es que este hombre tendría alteraciones mentales. Ninguna persona que tiene alteraciones mentales es una asesina. Si es que no se trata, ¿no? ¿Qué tipo de alteración mental o qué tipo de sustancias también estaría consumiendo? Finalmente es un asesino. Eso está en flagrancia. Todos los policías han sido testigos de eso. Ya está puesto en manos de la de PINCRI y bueno, va a tener que ir a prisión. Así es. Muy bien, Yulisa, volvemos contigo en cualquier momento. Son las 7.58 y volvimos.